Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Wartales. Continuamos la partida donde lo habíamos dejado, estamos aquí en la zona esta cerca de la tumba de Tiltren a la que todavía no vamos a ir y vamos a hacer la zona que tenemos por aquí, que tenemos que hacer un contrato más de derrotar a otra banda y ya de paso ya que estamos por aquí vamos a ir también a hacer la misión de historia principal con la que entiendo que completaremos la región porque la tenemos ya al 100% en la región. En realidad nos falta solamente eso, así que por ahí bien. Vamos también a investigar esta parte de aquí a ver qué hay porque aquí también hay cosillas, no sé si puede bajar por aquí o algo. Tiene pinta de que sí, mira, de hecho aquí tenemos también una frecilla para coger, bueno, vamos a ir haciendo cosillas. Sí, ahí abajo hay algo, ¿no? De hecho, mira, ahí arriba también hay algo. A ver, ¿podemos bajar por ahí? Ey, aquí un campamento. Por aquí supongo que no puedo subir, tengo que bajar desde ahí arriba, ¿no? Hay unos forajidos ahí. Lo que pasa es que, espera, espera, que estamos cansados, ¿eh? Vamos a descansar antes, no vaya a ser que los forajidos nos vayan a atacar cuando estemos cansados, que tampoco creo que pase nada. Por cierto, hemos aumentado ya el nivel de dificultad en el vídeo anterior, estamos jugando ahora en dificultad de combate experto. Y la verdad es que de momento no estoy notando mucho el incremento de dificultad, ¿eh? Vamos bastante bien, creo yo. Así que por ahí bien, de hecho es que no he notado nada en realidad, la dificultad. Vamos a hacer uno de estos. Vamos a poner pan. Bueno, hemos dicho que esto era más, esto era... Pensaba más que el pan, ¿no? Sí, pesaba uno. Pongo algunas judías, aunque bueno, a lo mejor las judías sirven para otra cosa, ¿eh? No lo sé. Comer también algo de carne. Venga, pongo también algo de pan. Y un par más de carne, venga, sí. Tagamos también los salarios. ¿Vale? Y después... Bueno, espera, menos uno, ¿por qué? Ah, tengo un borracho. ¿Quién es borracho? Ah, no me digas que me ha salido borracho el tipo este. Ha salido borracho el preso. Y tengo que meterle alcohol para que se mueva contento, vaya, hombre. Exigente el tío. Pues nada, quito uno de estos y meto una botella de... De vino normal, para que se mueva contento el tío. Vaya. Pues nada, tenemos también que satisfacer a los presos ahora. Lo que me faltaba ya. Mira, se ha vendido un objeto robado, perfecto. Pues ya tenemos todos los objetos robados... Vendidos, ¿eh? Estoy por ir a hacer lo que os comenté... Ah, mira, Bucéfalo quiere algo. No soy un luchador muy capaz, sino que también soy un artesano consumado. ¿Quién no querría casarse conmigo? Alegrarse. Agradece que el futuro parezca tan brillante. 64 experiencias como minero, no está mal. Pero suma tus habilidades frente al grupo. Más 30 de influencia, pero más 10% de fatiga. Celebras de éxito. Mira, 3 de felicidad y 1 de relación con los compañeros cercanos. Vamos a hacer esto. Vale, hemos subido relación entre Bucéfalo y Jesús y Bucéfalo y Juan Jesús. De hecho, Juan Jesús es el caballo. Sí. Bueno, pues nada. Mira, se nos ha acabado aquí la carne que poner. Pongo entonces carne de esta hora. Estaba diciendo que ahora que hemos terminado de vender los objetos, no descarto ir aquí. Podríamos hacerlo, en realidad, ¿eh? Lo de ir a saquear las cosillas. Pero antes que nada... Mira, tenemos aquí... Lucha contra animales fantasmas. Que me hace falta. Voy a hacerlo más que nada por el tema del cuero, ¿eh? Para poder seguir pillando cuero blanco. Y aparte también para aumentar los puntitos que nos dan de aquí. De por matar a la pesadilla. De hecho, sí. Voy a dejar que salga la pesadilla. Creo que es interesante, ¿eh? Además, los matamos rápido ya, en realidad. Jesús puede matar... Perdón, Raúl puede matar a estos dos, creo yo, de un golpe, ¿eh? Vale, venga, empezamos. Madre mía, la hostia. El primero que actúa es este. Este es Jalifantasma. Me va a pegar, pero bueno, da igual, ¿no? Vale, lo que no quiero es matarle todavía. Quiero que salga la pesadilla. Vamos a hacer algo de daño... ...sin matarle. ¡Uf, la he hecho crítico! Sal de aquí. Vale, vamos a pasar turno con los demás. Vale, pesadilla. ¿Dónde ha aparecido? Ahí atrás. Vale. Pues nada, cárgatelo. 28 de año, muy bien. Y te vienes para allá. Vale. Pero a ti te da tiempo... ...a matar a esa antes de que se acerque, ¿verdad? O quizás no. Vale, vámonos acercándonos por aquí. Corregamos a ese ya. La verdad es que es un sencillo este combate. Pensaba que era más difícil. La verdad es que me dio un poco de miedo enfrentarme a ellos. A lo de la niebla. Pensaba que iba a ser peor, ¿eh? Pero es sencillito. Al menos de momento. Supongo que después a lo mejor se pondrá más complicado, ¿no? A lo mejor en otras regiones o algo puede ser más difícil. Vale, a ver qué le pone el debuffo. ¿A qué dos? A estos dos, perfecto. Pues los acerco. Se les quita. Y ahora... ...me vengo aquí. Me da un tajo, ¿vale? Y claro, estás en combate, ¿cierto? Bueno, pues te quedas ahí. Pensaba moverlo, pero está en combate ya. Tenemos aquí conderos antes de que tengamos más unidades en medio que nos puedan dificultar el tiro. De hecho, espérate. Nos pueden dificultar el tiro. Aquí también. Vente aquí. No. No vamos a atacar entonces. No me atrevo. ¿Vale? Se va a comer el balzac un poco de terror de ahí, pero bueno. Bueno, lo puedo mover ahora en realidad, ¿no? Ya tiene todo de terror, pero sí. Vente por aquí. Incluso más atrás todavía. Vale, entra tú. Tú te vas a comer terror al atacar, pero lo vas a matar ya. Sí. Vale, rapidito nos llevamos ahí cosillas. Perfecto. De hecho, voy a poner aquí... Prefiero secar la carne esta que no nos da nada. Ah, bueno, la otra tampoco da mucho, pero algo da más que lo otro. Tenemos un puntito ahí que todavía no sé dónde ponérmelo. Lo tenemos que pensar. Productor, ¿vale? Y aquí tenemos también... Vale, otro cazafantame. Es que también lo quiero hacer por esto, porque nos dan tres puntos ahí, ¿eh? Está muy bien. Vale, hay que ver cómo bajamos por ahí. Puedo subir por aquí. No puedo llegar ahí. ¿Y cómo llego entonces a ese sitio? Será lo mejor... Vale, esto seguramente sea de otra región, ¿verdad? Voy a tener que venir por aquí. Para pasar por aquí, desengancharme y bajar a ese campamento. Es que de hecho hay algo. Seguramente es un secreto o algo, ¿eh? Tiene pinta de que eso va a ser un secreto. Porque aquí no puedo subir. Vamos a tener que ir por la otra zona. Me parece a mí. Lo que sí podemos a lo mejor es bajar aquí al menos, ¿no? Aquí podemos poner un pitón. Para llegar al menos a esta parte de aquí. Entiendo que aquí sí, ¿no? Tengo ganas de ir a la tumba, ¿eh? Pero es que ya digo que creo que me parece... O sea, que me parece que me hacen falta dos personajes más. Para tener las clases esas. Vale, ya estamos. Perfecto. Bueno, espera. ¿Y ahora puedo bajar aquí otra vez? O sea, puedo... Bueno, en realidad es tontería que hagas otro pitón, ¿no? Puedo volver a subir. Es un poco raro, por cierto, que el caballo subiendo por el pitón. Pero sí, le puedo dar la vuelta por ahí. Mira, ahí está la otra gente que tenemos que atacar. Para la misión. Vamos a hacerlo yo también. No sé si vamos a tener que descansar antes, ¿eh? Porque hemos estado aquí muchas vueltas tontas. A ver, si vamos a por ellos directamente quizá no tengamos que descansar. Pero no os paréis. A veces se queda el juego como parado. No sabe... No sabe... No parece bien por el camino. Vale, luchamos contra ellos. Si son... Tienen agresión de líder. Son forajidos, sí. Vamos a intentar pillar entonces a alguno. El golpe crítico aumenta un 40%, ¿eh? Cuidado con eso. El primero es el matón. Vale. Raúl, ¿tú puedes pegar a estos dos? Vale. Podría llegar a los dos si quieres, vale. Aquí tenemos otro cazador. No podemos dejarlo solo. Un cefalo llega ahí, ¿no? Sí. Y puedo venir también aquí con Santito para apoyar. Raúl llega ahí, hemos dicho. Bueno, con vosotros también. Me puedo también alguno poner por aquí. Con Luis. Y la lanza no llega a nadie. ¿Y dónde está Dero? Ah, aquí tengo gente también. Vale, nos quedamos así. Pues nada, empezamos entonces con Raúl. Cubete, hemos dicho que... Aquí. ¿Le das a ambos? Hostia, es que... Vaya lo que mete Raúl, ¿eh? Lo que mete Raúl no es normal. Quería pillar a alguno, pero no sé si me va a dejar Raúl. Cazador furtivo. Este es el siguiente, vale. Bucéfalo. Píllalo. Este, de hecho, no vamos a poder... Ah, no. Este es la mitad de la vida. Ese no podemos cogerlo ya. Lamentablemente. El siguiente en actuar es ese, vale. El siguiente después va a este. ¿El otro lo puedes matar? Sí que puedes. Toma. Qué guapa la ejecución del arco. ¿Para uno menos? Vale, ahora, santito. Vente por aquí, me pillas este por este lado. No estoy usando mucho esto, es la cadena valerosa. No sé si debería haberme puesto otra cosa, en realidad. Luis, ¿tú puedes venir por aquí sin darle la trampa? Espero que sí, ¿no? Sí. Y coge la espalda a este tío. De hecho, espérate, ¿puedes capturar a este tío? No, este no se puede capturar porque es el líder. Pues nada. Lo de Goyas. Ahí estamos. No, no van a huir. Y quiero los materiales. Este es el siguiente que está aquí solo, pues Balzac. Píllalo y además ganar. Me encanta lo de ganar desvío al empezar a golpear, ¿eh? Me parece muy bueno. Porque apenas nos hacen daño así. Fijaos, solamente uno. ¿Quién va a hacer menos daño? Es que yo creo que le pegamos con quien lo peguemos, lo matamos. Aquí no vamos a poder pillar a nadie, me temo, ¿eh? Porque nos falta este y este no podemos matar, no podemos pillarlo tampoco. Pues nada, lo matamos. Vamos bastante bien, ¿eh? No sé si esta zona ya se nos está quedando un poco pequeña o qué, pero... Armudal ligera, interesante, ¿eh? Y más tela, perfecto. Me has dicho también que lo suyo para reparar es, en vez de hacerlo así, ir reparando uno a uno. Porque a veces a lo mejor nos quitan solamente un punto de armadura y gastamos toda una materia prima para repararlo. Pero es verdad que también me da un poco de pereza ir mirando uno a uno, no sé. De momento vamos bien, pero sí, la idea no es mala, ¿eh? O sea, obviamente así se aprovecha mucho mejor que como lo estoy haciendo yo. Pero ir mirando... Es que eso, ir mirando uno a uno puede ser un poco pesado también de tema para el gameplay, ¿no? Golpe crítico y armadura. Uy, no es malo, ¿eh? De hecho, golpe crítico... Ah, tú tienes ya golpe crítico, Luis. Le voy a poner a ti, ¿eh? Ah, tú ya tienes también golpe crítico. Uno más de armadura, vale, te lo cambio. ¿Y a Dero? No, Dero le dejo... Ah, no, perdón, Dero. Dero, 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 te subo... Dos más de armadura. Vale, un poquito mejor entonces el arma que hemos cogido. El arco es el mismo que tienes. Vale, pues ya tenemos hecho las misiones. Vamos a investigar por esta parte a ver qué hay. Materiales hay por lo menos. Voy a tener que descansar en breve. A lo mejor hay algún tipo de secreto a algo escondido por ahí también. Otros forajidos por ahí. Pero esos no son de misión, así que... Mira, un punto de pesca. Genial. Vamos al punto de pesca. Hay otro punto de pesca aquí también. Ay, abandonar, no. Perdón. A pescar, a pescar. Vamos a tener que hacer más anzulos en breve, eh. Me faltan poco ya. O sea, no me quedan muchos. Hemos pidido madera también en el agua. Claro que sí, tenemos que secarlo un poco antes de usarla, eso sí, pero bueno. La podemos tirar a la hoguera y hacemos carbón con esa madera mojada. Anguilas. De anguila no tengo receta todavía, creo, ¿no? Para hacer nada con la anguila. Mira, tela. Hemos cogido también tela del agua. Vale. Interesante. Vamos a descansar ya. Ah, ha subido de nivel Jesús, cierto. Jesús nivel 5, eh. Fuerza de voluntad. A ti te estás subiendo la fuerza de voluntad con el tema de esto, eh. Del pescador. Pero te puedo poner un poco más para que llegues a 15 pronto. Vale, y aquí te pongo. Espíritu de equipo. Mientras esta unidad está al lado de un aliado, tiene brutalidad. El daño aumenta un 30%. Ojo, porque Jesús tenía lo de cooperativo. Que el daño aumenta un 10% si está al lado de un aliado en combate. El atormentador, ¿qué es? Aumentan un 5% el daño, el golpe crítico y el daño crítico cuando se equipa una arma de dos manos. Ah, mira, pues no sé cuándo lo ha cogido. Estaba diciendo, este tenía cooperativo ya. Es decir, si sumamos esto con esto, tendríamos un 40% al daño, eh. Puede estar bastante bien. Bueno, no sé si se suma o es multiplicativo. Si multiplicativo es mejor todavía. Apoyo ferviente. Cada vez que un aliado yacente se ha atacado por un enemigo en combate cuerpo a cuerpo, inflige y tiene daño a este enemigo. Tampoco está mal. Me gusta también esa. Punto óptimo. Los ataques a distancia aplican desestabilización durante una ronda. La guardia se reduce a cero. Ataques a distancia... Alcance cuerpo a cuerpo. Esto no se considera a distancia, ¿no? Aunque le demos... Aunque le demos con la punta de la lanza, no se considera a distancia, ¿verdad? Voy a ponerle el espíritu de equipo. Más que nada porque ya tiene lo de cooperativo, ¿no? Y así se va a beneficiar más todavía. Vale, pues nada. Tenemos el borracho entre nosotros, eh. Una bebida por ahí. Vamos a poner también algo de esto. Y unos honguillos, por ejemplo. Vale, descansamos. Tenemos 655 en pago, eh. O sea, cuando vayamos a la ciudad nos vamos a forrar con eso. Tenemos algo que hacer aquí. ¿Hemos hecho algo nuevo? El atril tenemos para hacer. No, pero de momento no. Vale. Pues seguimos. Vamos a investigar esta zona y ahora vamos para la otra, ¿no? Porque por aquí parece que el camino se va a acabar. Y esto será más corto. ¡Qué juegazo, gente! Hay tantísimas cosas por hacer en el juego. La verdad es impresionante, eh. Y es que esto todavía es la primera zona del juego, eh. Ojo, ¿hay algo también ahí? Pero no se ve nada. Por aquí, por aquí, por otro lado, no puedo ir, eh. No sé si desde arriba me podré descolgar o algo, pero... No se ve nada tampoco. Pero si no, es buen sitio para poner algo, un tipo de tesoro, algo oculto. Pues aquí hay bastante mineral y florecidas que estoy cogiendo, eh. Y ojo al peso. Este campamento es el que no puedo ir todavía. Ojo al peso porque... Incluso habiendo cogido el poni nuevo... Tengo una capacidad de gente en todos los juegos para acumular basura encima. Por cierto, tengo aquí un movimiento más uno que no se lo he equipado a nadie. Santito tiene 12 de movimiento. Tú tienes 10. Ponte lo tú. Bucéfalo, para que llegues a los enemigos antes. Y esto hay que ver dónde lo vendemos. El ámbar... El ámbar es apreciado tanto por sus cualidades estéticas como por sus supuestas propiedades curativas. Lo que no sé es si en Tiltren... Quieren ámbar o no. Es que creo que esto depende de dónde lo vendas, quizás, más o menos. Oye, pues sí que hay bastante cosas por aquí pegadas a la costa, eh. Otra pesca por aquí. Voy a hacer algunos danzulos ahora, eh. Porque si no estoy viendo que me voy a a lo mejor a gastar todo el mineral sin querer. Y cuando me haga falta el danzulo no voy a tener. Voy a hacer 4 o 5 ahora. Creo que la diferencia con los danzulos resistentes es que sacas una cosa más del agua. Pero también se acaban rompiendo a la vez. Sí, se rompen a la vez. Y el cebo no era fácil de encontrar, eh. Anzulo resistente. Bueno, igualmente lo voy a hacer. Es que tampoco tengo otro uso para el cebo ahora mismo. Así que lo hacemos, venga. Para poder seguir pescando. Manitas. Segador. Lo que más tengo, con diferencia en misterio y sabiduría, eh. Lo otro estoy algo más atrás en todo. Vale, vamos a ir ahora aquí a hacer la misión principal, ¿no? Que nos dijo la alcaldesa que fuésemos a ver los refugiados, ¿no? Está la niebla ahí otra vez. ¿Lo hago otra vez? A ver, es que estamos ya con bastante peso, eh. No, voy a pasar por el peso. Porque si no me voy a acabar poniendo muy pesado. Tenemos 37 de cuero blanco. Tenemos bastante, ¿no? Deberíamos hacer armas para la gente que pueda llevar el cuero. Ojo, espérate. Vamos a guardar partida. Porque tenemos lo del collar. Tenemos el collar. Se lo podemos intentar dar al tío. De la hija, ¿no? Aquí también hay cosillas. Eh, eh, inspeccionar. Eso es algo, eh. No me deja dar el collar. No me deja dar el collar. Bueno. Vamos a poner un pitón ahí. De hecho, solo tengo un pitón. Vamos a hacer más también. Voy a hacer 21 pitones, ¿no? Hazme cuatro, por ejemplo. Vamos a poner eso. A ver qué es eso que está ahí al fondo. ¿Un tipo de secreto o algo? Cuesta trabajo picar a veces. Ahí. Un zafiro y una... Bueno. No es muy útil lo que había, eh. La verdad. Pensaba que iba a ser algo mejor. ¿Le podemos dar a lo mejor a la madre el amuleto? Ah, no. Aquí no. ¿Dónde estaba la madre? Ah, la madre estaba en la granja. La granja estaba aquí. Vamos a ver si le podemos dar el amuleto a la madre. A lo mejor la madre calma al padre entonces o algo si le damos el amuleto. No tengo ni idea. Ya tenemos que descansar otra vez, eh. ¿Cómo estamos aquí? Vale, todavía tenemos comida ahí para poner. Pues nada, voy poniendo... La fuerza aumenta un 15%. Esto lo vamos a usar cuando vayamos a lo mejor a por el boss o a un combate complicado. Vamos a poner algunas cosas de estas. Otra bebida. Quiero también ir a... O sea, quiero volver ya para quitarme el tema del alcohólico, eh. Del tío ese. Está ahí... Consumiendo no es mucho. El tema de alcohol. Tenemos un 10% de probabilidad de emboscada, eh. Vale, nada. Escapó. Pero tenemos... Si tenemos esto. Bueno, reduce la posibilidad. No dice cuánto. Pero se nos ha escapado, eh. Qué batalla tan gloriosa. Me he superado. Si sigo así, pronto podré contratar mi propia tropa. Bueno. Obtiene 40 de... De influencia. Reluco tendrá el estado inspirado. La fuerza voluntad aumenta en 5. No. Y... 166 de experiencia. Revive esta gran hazaña. Vamos a darnos... Vamos a darle experiencia. Que sueñe despierto. Pero me interesa encontrar al... Está ahí. Lo voy a pillar de nuevo. El problema es que... Eso me hace que se me quitan las cadenas, eh. Las rompe el tío. Lo capturamos de nuevo. No es buena idea llevar mucho tiempo a hacer presos encima, ¿no? A ver, Cristina. ¿Cómo pudieron hacerlo? Ni siquiera peleamos. Y aún así mataron a nuestro precioso Lucila. Loco de dolor. Su padre los ha perseguido hacia el morino. Espero que los atrape a sus ladrones. Mira. Le podemos dar el medallón a ella. ¿Qué? ¿Tenéis medallón del collar de Lucila? No sabéis cuánto significa esto para mí. No puedo agradecerles lo suficiente. Os merecéis mucho más que esto. Pero es todo cuanto tengo. Hombre. 80 ventas de influencia está bastante bien, eh. Mi querida Lucila. Que el gran ojo que todo lo ve cuide... Se cuide, ángel mío. Pero... ¿No le dicen nada al otro? No tenemos nada ahora mismo de robo, eh. Voy a llevar esto. Voy a llevar esto y lo vamos poniendo aquí. Bueno, también lo podemos ir usando ahora por la noche. Pero básicamente por ir robando más todavía. Buen pagador. Otro puntito ahí, bien. Vaya con el prisionero, eh. Venga, vamos a la misión principal entonces. ¿El padre sigue entonces ahí? Entiendo que sigue, ¿no? Sí, ahí sigue. Dando vueltas. Por cierto, habíamos pillado una armadura que no he equipado, ¿verdad? No, esta no era. Sí le había equipado ya. Tengo que comprar sal. No porque me haga falta comida realmente. Sino por aprovechar más la comida. Porque esto nos da más. El pollo también. El carnero también. Entiendo que la lubina también. Bueno, no sé si tengo recetas con lubina. Pero tengo que comprar sal por eso. ¡Ojo! Aquí jaleo, eh. Aquí jaleo, gente. El refugio. La alcaldesa con trade. Por fin. Los chicos estaban empezando a pensar que no vendríais. Pero sabía que cumpliríais vuestra palabra. Ahora deshagámonos de esos intrusos. Vamos a atacar directamente a los refugiados. Fergas, líder de los refugiados. Cabecilla, nivel 3. Matón, cazador, furtivo, sacador y dos aliados. Bueno, no son muchos, ¿no? Son siete. ¿Vale? No parece muy difícil el combate en principio. Aunque bueno, veremos a ver cómo es el líder. A lo mejor el líder es peligroso, ¿eh? Tienen... Ah, no. Tenemos nuestra inspiración de líder. El movimiento aumenta un 60%. ¡Hostias! ¿Pero esto qué es? Si están ya... ¿Están medio muertos todos ya? Claro, porque hemos llegado tarde, quizá, ¿o qué? Están todos medio muertos. Ah, no, mira. Aquí no. Aquí están más llenos. Uy, aquí niebla, ¿eh? Matón, mira, tenemos aquí... A la alcandesa contra él también está en el grupo. Y tiene que sobrevivir, ¿eh? Vale, no te pongas en el fuego. Quédate por aquí un poco más lejos. Soldado de a pie. Balzac. El primero a actuar es este, ¿eh? Tenemos que ir con Balzac para allá. Vale, esa gente por ahí está bien. Aquí está su propio líder también. Vamos a ir con... Esto está bastante controlado aquí, ¿no? O sea, aquí no tengo que hacer nada yo, en realidad. Se están pegando entre ellos. Vamos a poner por aquí a Bucefalo. Vamos a poner a... A Raúl por aquí también. Dassel está bien. Dero... Dero por aquí. Luis por ahí. Ah, y Santito. Santito también por aquí. Sí, esta gente los voy a dejar. Bueno, les puedo a lo mejor hacer un humano con Dero. Para matar a dos de ellos directamente. Y que los otros vayan a por el resto, ¿no? Pero bueno, antes de nada vamos a empezar con Balzac. Aunque hay aquí... Esta niebla no sé qué es, ¿eh? Azor furtivo. Vale, pues ya sabemos lo que es. Hay más gente en la niebla que nos está viendo. ¿Qué hace este, por cierto? Ah, no, espérate. No he mirado al líder suyo lo que hace. Vale, ha pillado un arquero. Venga, pero aquí hay otro, ¿eh? Ha matado uno de los nuestros, vale. ¿Su líder qué hace que no lo he mirado? Tiene dagas. Vale, torbillino es lo que tiene. Azor furtivo. El siguiente es ese, ¿no? Aquí ya está pillado, vale. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Condero. Cárgate a este. Tendría que haber usado primero el hecho mal. Tendría que haber usado primero el otro ataque. Este para gastar la... La valentía. Espera. Le damos a este un 29%. Espera, ¿cuál de los dos es el nuestro? El otro, no sé. Venga, me arriesgo. Cuidado. Vale, buena. Y tenía también que haber usado esto antes otra vez. Bueno, da igual. Ganamos igualmente la valentía temporal. Me vale. Ha matado a tres deros este turno, ¿eh? A ver, estaban muy tocados ya también. Ahora va la cadencia contra y a ver si le pega un disparo a este. Va ese matón después. Vamos contigo aquí. Aquí, de hecho. Ponte por atrás. No sé si te vas a quemar. Creo que no. No lo he indicado. Uh, cae otro aquí. Claro, es que hay más gente en la nieve que no estamos viendo, ¿eh? Hay más gente por ahí oculta. Cuidado porque ahí también puede haber alguno, ¿no? Buena. Solo un disparo, no hacen más. Bueno, se aleja. Está bien. Nos ha metido veneno. Dale por la espalda. ¿Quién le toca después? Espérate. A este matón. Va a matar a otro. Pero bueno, esta gente entiendo que se cargarán a ese después. Deberíamos también pillar a este arquero, ¿eh? De hecho, Jesús... Vente de aquí y pígalo. Vale, se muere directamente. Vale, pero esto es que esta gente es su turno, irán a por eso, ¿no? Ahora le toca a su líder, ¿eh? Se quema, vale. Va por un bucefalo. Le mete un crítico por la espalda. Pero está ardiendo. Ahí podemos nosotros meternos, quizás, con Raúl. Podemos meternos y lo vamos a meter. Ese que me ha pasado por el lado suyo dos veces ya. Y el tío, ¿qué pasa? No entiendo qué te ha pasado. Hostia, se no espera matar al líder de un golpe, ¿eh? Madre mía, Raúl está rotísimo, ¿eh? Raúl está rotísimo. Me meterme en una balza, ¿vale? Eh... Santito... Vamos a por este que no estamos viendo. Vamos a echarle cuenta ya al pobre que está aquí... No se entera de nada. Vale. Vale, esta gente deberían ahora matar a los otros, supongo. Eh... ¿Quién nos queda a nosotros? Luis... Vale, los dos pícaros nos quedan. Eh... Por la espalda... ¿Puedo pillar a cualquiera? Espérate, Dassel no va a llegar a demasiado movimiento, ¿no? Uh, no ha llegado por poco, ¿eh? Pero no te metas en el veneno. Pero si... Si decía que no se metía en el veneno. No lo ponía, ¿no? Lo he visto mal, supongo. Vale, métale aquí un tajo. Y vamos a hacer ahora esto también. Lo de la cortina de humo. Para tener un ataque de oportunidad. Buena. Está bien esa habilidad, ¿eh? Está muy bien. Y este también lo debería pegar, ¿no? Sí. Vale, vente por ahí. Está bien. Tú rematarás a ese, supongo. Vale. Vamos ahora con Dassel aquí. Lo podemos matar también con el frenesí, ¿no? Sí. Bueno, lo hacemos ya. Para que no dure esto mucho. Ya está prácticamente terminado, ¿no? Este que tendría que venir por allá porque no hay nadie más. Vale, el menú en actuar es el cazador furtivo ese. Claro, ahora está suelto, ¿eh? Ahora está suelto. Pero bueno, lo puedo pillar con este, ¿no? O con Jesús. Espera. Incluso con Jesús puedo hacer esto, ¿verdad? Vale. Brutalidad. Hostia, 12, un golpe. Y pega 4, ¿eh? Vente por aquí ahora. Tira también ahora la expiración. Ganamos 2, ¿no? Y te quedas al lado de un compañero y ganamos otro. Y ganamos Brutalidad también, ¿vale? ¿Esta qué va a hacer? Cuidado que... A ver si nos va a dar a nosotros, ¿eh? Bueno, hemos dejado aquí más un poco de hueco. Uh, buen tiro. Vale, buen tiro. No, no vamos a dejarle ir. No vaya a ser que este se cabreo o algo, ¿no? Que es la batalla final de la zona. Soldado de... Vale, este es el nuestro. Vamos a por este entonces, ¿no? Con... Con Santito. A ver si vemos... No, ahí no puede haber nadie más ya, ¿no? Vale. ¿Es alguien? Ya, es el último. Perfecto. Uh, qué de cosas. Ostras, cuidado con el peso, ¿eh? Cuidado con el peso. Movimiento 2, armadura 21. Una armadura ligera, no está mal, ¿eh? Y armadura intermedia también. Vale, ¿lo pillo todo? No, no estoy pesado. Perfecto. Reparamos todo. Continuamos. Espera, antes de nada. Quiero ver lo que he pillado. Las armaduras. Armadura ligera de movimiento 2 y armadura 21. A ver. Ostras, es mucha más armadura que... Pues espérate, se le va a poner entonces a alguien de los pícaros, ¿no? Para que se mueva... Este se mueve 16. A Dassel, quizá. Perdemos el golpe crítico, ¿eh? Pero... Ah, no, el movimiento es el mismo. Claro, porque este ya tiene movimiento en la armadura. Y este ganaría 7 de armadura. Bueno, también gana armadura con ella, ¿eh? Pierdo golpe crítico. Creo que voy a darse el ladero. Para que también pueda moverse más. Ah, no, el movimiento es el mismo, en realidad. Lo que gano es armadura. Vamos a darle armadura a él. Aunque Luis de Dassel tienen poca. Pero es que no quiero que pierdan el golpe crítico. En realidad, tú de crítico... Bueno, sí, puedes tener un poco más incrementado, ¿no? Vale. Y esta de aquí, la madurez intermedia... Es peor que la que tiene Santito. Es peor, ¿eh? Que la que tenemos, vale. Pues nada. Y la daga destreza más 5... Esta es peor también que la que tenemos nosotros. Vale, pues no hay nada más. Ah, está vivo. Me dais asco, dice. Bueno, pues... La hostia que te ha pegado Raúl... No sé yo si te ha dejado vivo, ¿eh? Pero... El juego dice que sí. Menuda hostia que pega Raúl, en serio, ¿eh? Quiero equipar a todo el mundo ya con las armas esas. A veces hacemos armas de esas de... Fantasmales para todos, ¿eh? Vale, me parece que no hay nada más. ¿Alguna última palabra, Rufián? ¿Por qué? ¿Por qué no nos dejáis en paz? ¿En paz? ¿Por qué haríamos tal cosa? Habéis destruido nuestras granjas, saqueado nuestras aldeas, robado nuestros granos y traído soldados de Doranos. No habéis hecho más que causar problemas. No teníamos otra opción. Os negasteis a abrir vuestras puertas y dejarnos entrar. Y justo cuando empezamos a reconstruir el refugio, arrasasteis el lugar. ¿Qué es esta ruina? Ya basta. No sobreviviréis a los meses de invierno si os quedaréis aquí. Por vuestra insolencia y los problemas que habéis causado, os condeno a la horca. En cuanto a estos refugiados, deben abandonar Tiltren o sufrirán el mismo destino. Vaya hombre, que dura la tía, ¿eh? Ah, mercenarios. Las palabras no pueden expresar lo agradecido que estoy por vuestra ayuda. Gracias a vosotros, los lugareños descansarán tranquilos esta noche. Volvéis a visitar el verdadero Strong Cap cuando tengáis la oportunidad. Daremos la bienvenida a nuestros salvadores con los brazos abiertos. Aceptad estos obsequios de nuestros artesanos y comerciantes en consideración por vuestra inestimable ayuda. Nos han dado el paso fronterizo. Con esto ya podemos cambiar de zona. ¿Vale? Con esto podremos ya cambiar de zona. Genial. Nos han dado mil logros. No hay nadie por aquí, ¿eh? Ahora podría robar si hubiera algo, pero es que no hay nada que robar. O sea, que saquear por aquí. Espera, me ha parecido ver... ¡Ojo! Este creo que, de hecho, me lo dijisteis vosotros también en un vídeo anterior que había un cofre arriba. Pues tenéis razón. Muchas gracias por comentármelo. Porque se me había pasado totalmente. Y ahora que lo he visto me he acordado, ¿sí? Bueno, lo he visto y me ha parecido ver algo que ponía ganzúa. Eso también ha ayudado un poco, ¿no? No, está por aquí, ¿no? Ahí. Ahí. Y ahí. Genial. Un poco de vino. Bueno, cosas para vender, básicamente, ¿no? Estamos a punto de tener un nivel más aquí también ya, ¿eh? Está bien. ¿Vale? Pues guardamos partida. Y hemos terminado esto, ¿eh? Lo pone ahí arriba. Hemos terminado la parte de tiltren. Pero claro, nos quedan varias cosas por hacer. Nos falta hacer la tumba. Nos falta hacer el boss. Y no sé si hay alguna cosa más. Bueno, nos faltan tres tics por lograr. Ah, mira. Un tic es de la tumba, ¿no? De las ruinas. ¿Dónde más? ¿Aquí? Aquí es otro más. Y este también. Vale, nos faltan estas tres cosas. O sea, nos faltan abrir los pasos. Que para eso tenemos el paso fronterizo. Y la tumba. O sea, una vez que hayamos hecho eso y el boss ya lo hemos hecho todo, ¿eh? Vale, genial. Pues vamos a volver, supongo, ¿no? Vamos a volver. Quiero además entregar al mercenario. O sea, al que tengo capturado. Quizá compro otras cadenas porque me ha roto otra, ¿eh? Me ha roto una. O puedo comprar un par de ellas, por si acaso. Mira, está empleándose lobos con la guardia. Los dejo ahí que se peleen. De paso podemos volver a ir a la mina. A ver si se ha respawneado. Ya no creo, ¿no? Lo hemos pillado hace poco, pero por si acaso. La guardia. A ver, tenemos cinco. No creo que nos vayan a pillar, ¿no? Pero. Vamos a ir aquí a la mina del sal. A ver si se ha respawneado algo. Ah, pues sí, mira. Ha respawneado una. Pues lo pillamos. Más agrí hemos cogido. No sé para qué sirve. Supongo que será para recetas mejoradas de herrería o algo, ¿no? Vamos a ir a la cárcel primero. Creo que ha visto unos cabalíes por ahí en medio, ¿eh? Tendría también que pillar animales. Pero es que me gustaría tener... ¡Hostias! Un oso. No era el cabalíes, un oso. Estaba diciendo que quería pillar animales porque... O sea, pero antes quería tener a un arquero que se encargase el tema de los animales. Pero... ¡Hostiar! No sé si intentar pillar al oso, ¿eh? Hostia, pero lo malo del oso es que consume 12. Consume muchísimo, ¿eh? De comida. A ver, tiene golpe monstruoso. Inflige de 8 a 11 daños. Si ya está en combate, esta unidad gana implacable. Después de atacar, esta unidad ejecuta un ataque de oportunidad. ¿Cómo, cómo, cómo? Si ya está en combate, gana implacable. Después de atacar, esta unidad ejecuta un ataque de oportunidad. Se se elimina si ya no está combatiendo. Ah, vale. O sea, golpea y después pega otra vez. Si ya está en combate. Y tiene también tenacidad salvaje. Cuando esta unidad muere, gana enloquecido y sobrevive. Si ya tiene enloquecido, muere. El daño recibido y... O sea, el daño y el daño recibido aumentan un 100%. O sea, lo tenemos que matar después de golpearlo otra vez para que muera, ¿no? Vale. Lo que no sé si intentar pillarlo, ¿eh? Que son 12 de comida. A ver, no. Me quiero centrar en pillar las unidades que nos faltan, ¿eh? Los soldados que nos faltan. Bueno, el tema del oso ya lo pedirámos más adelante. Quiero coger alguno para probarlo, ¿eh? Pero es que justo lo que estaba diciendo antes del combate es eso. Que quiero tener a un arquero y subirlo con el tema de la rama de las bestias para poder tener animales conmigo. Hasta que no tenga eso, no voy a coger animales, creo yo, ¿eh? Vale, los otros da mucho en actuar. Pues vamos a... A atacarle con todo el mundo, supongo. A ver, voy a atacar primero con Balzac para que coja... El agroel y ganamos el... La desviación, ¿no? Ahí está. Aunque tendría que haber atacado al primero con Dero. Bueno, espera. Con Dero puedo ahora pegarle. Y aquí creo que no le empujo, ¿no? Porque tengo al otro delante. Tiene un montón de vida el oso, ¿eh? 140 de vida. Vale, le pego esto y además le meto la vulnerabilidad. Y crítico, además. Genial. Vamos a atacarle por la espalda con... Con Luis. Le vamos a dar una buena hostia aquí. 27, ¿vale? Voy a matarlo con Jesús. Porque a lo mejor puedo darle cuatro golpes y se le activa lo de no morir. Y le mato con otro golpe adicional después, ¿eh? Puede ser que funcione así, no lo sé. Mira, lo pueden detrás de capturar, ¿eh? Necesito cinco cuerdas para el oso. Cinco cuerdas. Pero es lo que digo, de momento no, ¿eh? Lo haré más adelante. Mira, lo matamos ya así. Ah, bueno, claro que no ha muerto. Ahora tiene enloquecido, ¿cierto? Vale, pues muévete por aquí. Y contigo mismo... Lo matamos, ¿no? Un último lanzazo por la espalda. Pobre oso, ¿eh? Pensaba que eran jabalíes. Pero ahora es atormentador. Animal muerto, el oso. La 6 y un poco más de cuero. Ha subido santito. Espera, atormentador. ¿No era que hacía más daño con armas a dos manos? Sí. Golpe crítico y daño crítico. Perfecto. No está mal. ¿Cuánto aumenta? Lo pone aquí. 5%, ¿eh? 5% está muy bien. Señor. Había pillado... Ah, no. Esto es lo que iba a hacer. Digo, tenía que hacer algo que se me ha olvidado. Subir de nivel. Voy a poner fuerza, supongo, aquí. Santito, para que pegue más todavía. Que ya pega poco. Pues más todavía. Vale. Fíjate, bueno. Vamos a guardar partida aquí. A ver si tenemos suerte y tenemos algún bruto aquí interesante. Me gustaría eso. ¿Un bruto o un arquero para hacerlo con animales? Otro lancero también. Pero sobre todo un bruto necesito ahora. Bueno, vamos primero a... Bueno, debería haber robado antes. Es que esto es mucho. No, no voy a... Voy a ir directamente a entregar al prisionero. Y te voy a comprar... Porque me quedo solamente con dos, ¿no? Sí. Claro, que se me han roto ya dos. Te compro un par de ellas. Porque alguna más se me romperá seguramente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Este es quien hemos entregado nosotros. Es un secuaz. Tenemos un lancero. Solitario. Glotón y dormilón. No, dos ragos negativos no me gusta la idea. Mira, un bruto. Fuerte. Perezoso. Consigue 20% menos de experiencia de profesión. Y glotón. Pero es que, claro... Experiencia de profesión. Es que lo quiero para meterle profesión precisamente. Para meterle erudito o bardo. 20% menos de experiencia de profesión es mucho, ¿eh? Es mucho. No lo veo. Y un espadachín. Espadachín no quiero más ahora mismo. A ver, tiene fuerte, ¿eh? Que eso está muy bien. Pero no. No me convence. Vamos a ver si es la ciudad de alguno. Vale, otro puntito por aquí. Vale, vamos a poner algunas cosillas de estas. Ya no me hace falta poner el alcohol. Menos mal. Ya el borracho lo hemos dejado ahí. Atrás. Esto pesa 1,5, ¿eh? Vamos a poner esto. Entiendo que esto se podrá cocinar. Pero pesa mucho. Tenemos también que pagar salarios. Uno de madera también. Que creo que no lo he estado poniendo las últimas veces, ¿verdad? Lo de la madera. Para la felicidad. No tengo nadie en la hoguera, ¿verdad? No tengo nadie en la hoguera. Porque tenía al preso. Pero claro, es que el vino también quiero... El estandarte en realidad no estoy haciendo nada con él, ¿eh? Voy a poner este aquí en la hoguera. Porque ahora mismo no sé qué peligro hay. Ninguno. Vale, pues lo ponemos en esa hoguera. Para que nos dé más felicidad. Perfecto. Y otro puntito más aquí. Me encanta esto de ir consiguiendo puntos porque sí. Por hacer cosas simplemente. Por jugar te van dando puntos en eso. Vale, tenemos cero de sospecha. Estoy por... Voy a ir a la ciudad. Y estoy por intentar hacer lo que os comenté antes de robar todos esos libros. Ahora que no tengo... Bueno, sí que tengo cosas robadas. Tengo los... Bueno, espérate. ¿Los vinos los tengo todavía? Me podría deshacer de los vinos, ¿eh? O tomármelos. Como parte de la comida, ¿no? Lo digo por hacer lo de coger todas las cosas. Vamos un momento a guardar partida aquí. Vamos a venir aquí. Vamos a vender cosillas. Bueno, espera. Strong Cap. Ahí. Vamos a ir aquí a la posada, por ejemplo. Vamos a vender cosillas aquí. A ver, la estatuilla la vendo. Las armas las voy a vender al herrero, en realidad, por tenerlas en un solo sitio. El collar de unidad... Es que de momento no lo voy a usar, así que véndelo. Las armas las venderé en otro sitio, por tener un sitio común donde vendo las cosas. Pero al final da igual, ¿no? Tengo cuero y tengo... ¿Por qué esto no se ha stackeado con esto? No estaba stackeado, no sé por qué. Y este es el cuero apestado. Esto sí lo puedo vender a ti, ¿no? Que es una baratija. Esto también. Venga, te lo vendo a ti. Esto también. Esto de momento no lo estoy usando. No sé si tengo algún hueco de armadura. Creo que no. Tengo que ver esto si lo puedo vender al mercader, ¿no? El martillo difugitivo de una mano. Voy a ver si pillamos alguno. La bomba me la puedo quedar para usarlo en algún momento. Vale, por aquí ya está. No, mirad, esto es el paso fronterizo. Vale, vamos a abandonar esto de momento. Vamos a coger la recompensa de aquí. Vamos a coger la recompensa de aquí. La cantidad de pasta, 650... ¡Uf! Madre mía, el dinero, ¿eh? Madre mía, el dinero. Matías Lund, comercio en clan de Garusa. Abastece cuatro... Clan de Garusa con cerámica y se recompensará generosamente. Difícil. Vale, vamos a llevar este mensaje al informante de Cortia. Esto es otra ciudad. Esto no vamos a poder hacerlo. Voy a pillar, creo que el de Matías Lund. Y voy a pillar estos dos, supongo. Por pillar algunos. Eso está cerca, ¿eh? ¿Dónde es eso? Espérate. Ah, no, pensaba que era la cárcel. Bueno, sí, también está cerca. Y voy a pillar el de Matías Lund ya. Porque quiero hacerlo pronto. No sé si ir ya por él, pero lo quiero hacer pronto. Otra cosilla. Vamos a ver un momento aquí el tema del mercado. Cerámica, tejido de lana y ámbar. Ámbar. Claro, es que esto no me va a dar mucho por esto él. Entiendo que esto se lo tengo que vender a otra gente, ¿no? De otras ciudades o algo. Pero es que todavía no voy a ir a otras ciudades. Y esto me pesa cinco, ¿eh? Lo voy a vender, gente. Lo voy a vender porque me pesa cinco y aquí no voy a sacar de partido. Lo que te voy a comprar es el cuero. El cuero te lo voy a comprar. Vale. Voy a comprar también... Mira, está en oferta la perca. Pero eso no lo voy a comprar porque tengo comida. Lo que sí te voy a comprar es sal para aprovechar las cosas que hemos ido consiguiendo, ¿no? Mira, también está el repollo, barato. Pero no, te compro la sal. ¿Y el trigo? No, trigo creo que no hace falta. Pero la sal sí. Vale. Vamos al herrero. Vamos a vender directamente las cosillas que no necesito. Bueno, bombas de mano tengo varias, ¿eh? Vale, pese a hacer dos cada una. Voy a quedarme con un par de ellas por si las uso. Vale. A ver, te voy a vender. Este arco no lo quiero. Esto tampoco, esto tampoco. Todo esto. La armadura. Esto quizás me lo quede de momento. La pelota también la voy a vender. Esto también te lo voy a vender. Porque ahora mismo no lo voy a usar. ¿Esto me hace falta ya? ¿La caza de Tiltren? No sé si me hace falta para algo. No lo sé. A ver, tampoco pesa mucho. Me lo puedo quedar de momento, pero... Vale, carbón tengo. Tengo también tela. Muestra apestada. Tengo poca arenisca, ¿eh? De hecho, arenisca es donde he pillado. No lo sé. No sé dónde conseguir la arenisca. Vale, pues estamos bastante pesados. Aunque ahora puedo cocinar con algo de lo que tengo. Restauración de Tiltren. Siguiendo los métodos de Tiltren, tu tropa optimiza el mantenimiento de la armadura. Bonificación. Los materiales de reparación en los herreros de aldea restauran 5 puntos de armadura adicionales. Compra esto. Esto creo que te lo dan por haber completado el escenario, ¿eh? Me parece. Me parece. Ahora lo usamos. Tengo bastante peso todavía, ¿eh? En serio, ¿cómo es que he comprado un poni hace poco y vuelvo a estar cargado? Qué burrada, ¿eh? A ver, tengo que construir materiales y demás también, ¿eh? Eso es cierto. Vamos a pillar esto. Sí, estos son... Mirad, esto es de Tiltren, esto es de otra región. Son como bonificaciones por completar regiones. Hay cinco grandes regiones, ¿no? Pues hemos completado una de ellas ya. Entiendo que la de Altis no cuenta. Claro, Altis es pequeña. Bien, tenemos que hacer cosas aquí, ¿eh? Pero antes... Vamos a mirar un momento aquí en la posada. A ver si tenemos a alguien interesante que reclutar. Espadachín, ágil y estúpido. No. No me interesa ninguna de las dos cosas. Contigo, un... Un lancero. Musculoso y glotón. Mmm... Bueno. Y un arquero. Cooperativo. Y flaco. Mmm... A ver, constitución en un arquero... No es malo del todo, ¿eh? A ver, obviamente, si no tuviera esto sería mejor, ¿no? Y cooperativo. Aunque, si te voy a hacer... Maestro de bestias... Tú tampoco vas a hacer mucho daño realmente con el cooperativo, ¿eh? Lo que quiero es ponerle, por ejemplo, esta habilidad a la maestría de bestias. Para que los animales se puedan controlar en batalla. No sé, gente. ¿Lo pillo? Realmente es que me hacen falta dos unidades, ¿eh? Para un erudito y un bardo. Me hacen falta los dos. Podría ir subiendo ya el arquero con maestro de bestias. Aplica furia al animal objetivo. Pero es que eso, él no se va a beneficiar realmente... Creo que no, ¿eh? Porque él no se va a beneficiar realmente del daño del cooperativo. Este personaje va a ser un poco para bufar los animales. Y para controlarlos y demás. A ver, también va a atacar, ¿no? Pero... Creo que él se va a beneficiar más de eso. A ver, aun así también puede hacer daño a él, ¿eh? Al comienzo de la batalla gana la habilidad pasiva de un animal aliado. No sé qué hacer. Me lo voy a pensar, gente. Me lo voy a pensar. A ver si lo reclutamos o no. Es que realmente necesito un bruto, ¿eh? Porque... O sea, es que el bruto es la clase que me falta. Llevo desde el principio del juego buscando un bruto. El juego me ha mostrado un par de ellos en todo lo que llamamos de partida. Pero todos tenían cosas negativas que no me convencían. Ninguno relativamente decente, que lo quiero. Y... Sí, me lo voy a pensar. A ver si reclutamos al arquero o no. Creo que lo voy a dejar por aquí, gente. Y... Bueno, espera. Puedo hacer una cosa. Tema de herrería. Puedo hacer más cosas en herrería, ¿no? Aunque no tengo puntos de conocimiento apenas, ¿eh? A ver, un segundo. Pero sí puedo ir haciendo algo. Cosas que no he hecho todavía, por ejemplo, ¿no? Todo esto lo he hecho ya. Esto no lo he hecho. Claro, pero este todavía no puedo porque no tengo bruto, precisamente. Puedo hacer refuerzos. Cuesta cuero. Pero esto es cuando tenga huecos en armadura, ¿no? Todo esto lo he hecho ya. Todo esto también. Ahora, pues, lo he hecho. Esto no lo he hecho. Armadura ligera. Vamos a hacer una armadura ligera. Y también una armadura de esta. Vale, vamos a hacer una de cada. Más que nada, por ir también siguiendo desbloqueando cosillas aquí, ¿no? Vale, creo que ya le he cogido el truquillo a esto. Mira, con huecos. ¿Vale? Pues vamos a hacer también... De hecho, había una mejora aquí. En la parte de... Esta creo que era. Que te hacía que si que la armadura fuera mejor, con más huecos, ¿no? Incluso también había otra. Que las estadísticas de las armas y las estadísticas de las armas duran un 10%. Debería pillarme esto y pillarme esto también. Las siguientes veces. Aunque también quiero pillarme la restauración mejorada. No tenía que haber cogido quizás el comienzo de productos falsificados. Eso no tenía que haberlo cogido, creo yo. Bueno, vamos a hacer también la armadura esta de hierro. Ah, tarde. Eso es lo de tarde. Me he dado cuenta. Y eso es muy pronto. Ah, me ha puesto nervioso. Me ha puesto nervioso. Bueno, ha salido con un hueco. No está mal, supongo. ¿Puedo entonces ponerle a ver a Balzac? Ostras, es mucho mejor que la que tiene, ¿eh? Y Bucefalo también, supongo, ¿no? La de Bucefalo es mejor, ¿eh? O sea, que la que tiene Balzac, me refiero. Guardia más uno, armadura más ocho. Qué chula como se ve. Vale, cambiamos así. Esta entonces es la peor ahora mismo, ¿no? Bucefalo tiene un hueco. Le puedo poner algo aquí. El refuerzo. Y esta es ligera. Vale, das el... Pero es que perdías el crítico. Yo creo que tú no pierdas el crítico, ¿eh? Pero es que esto da mucho más armadura. Venga, cámbiate tú esa por esa. Y te podemos poner... Vamos a ponerle a Bucefalo el refuerzo ese que tenemos de fuerza 2 y armadura. ¿Se pone así? No. ¿Así? Vale, le ponemos el refuerzo. Y no sé hacerle algún refuerzo más. Básicamente por construirlos, ¿eh? O sea, por ir desbloqueando más puntos. Materia prima y cuero 3. Cuero blanco cuesta este, ¿eh? Lo que pasa es que este da fuerza. Fuerza no me interesa, en realidad, al otro. Voy a hacer uno de estos por hacerlo. Vale. Y se lo puedo poner a la armadura, por ejemplo, de Luis. Que tiene huecos. Vale. Porque tengo un poco más de armadura, básicamente. Y el otro de momento no lo voy a hacer, ¿no? El otro refuerzo. Porque el otro da fuerza. Me interesa ponérselo a alguien que realmente lo vaya a usar, ¿no? Vale. Hemos hecho ya prácticamente todo. Tenemos un par de puntos. A ver, lo puedo hacer. Lo puedo hacer por tenerlo. Pero es que esto nos... O sea, va a pesar uno. Voy a seguir haciendo cosas aquí, creo. Aunque, espérate. Porque a lo mejor si me pillo un... Un bruto, debería hacerle sus armas. También podría pillar el arco. Que el arco todavía no lo hemos cogido aquí. El conjunto de Aprendiz 3 no lo tenemos. Y podemos hacer arco, lanzas y dagas. La lanza que tenemos es buena. Las dagas también son buenas. Pero a lo mejor podríamos hacer un arco. Vamos a hacerlo, venga. Y hacemos ahora un arco largo. Nos pide cuerda, cuero. Vale, vamos a hacer uno. Bien. Habilidad más 8 y disparo. El disparo es... O sea, no empuja, ¿no? Pero es mejor... Sí, hombre, más 4 de destreza da, ¿eh? Ya lo que pasa es que el disparo suyo no va a empujar. Cosa que tampoco me importa, la verdad. Vale, vamos a vender entonces estas cosillas. O bueno, espérate. Es que es lo que digo. No voy a venderlo. Porque voy a intentar quizás reclutar a alguien, ¿eh? No voy a venderlo todavía. Porque a lo mejor puedo aprovechar esto si recluto a alguien. Si recluto al arquero... O a alguien... Esta edaga sí que la voy a vender. Esta edaga no la quiero. La espada aún no puedo usarla, ¿no? Nivel 5 y santito en nivel 4. Aún te falta un poco para pillarlo. Vale. Pues gente, lo vamos a dejar aquí. Me voy a pensar fuera de cámara si reclutar al arquero o no. A ver qué hacemos. Y lo mismo también... A lo mejor hago una cosa fuera de cámara. A lo mejor pruebo a ir aquí... Pillar... O sea, pillar las cosas, las recetas. Pillar las recetas de aquí. Y que me pille la guardia, ¿vale? Una vez que los haya consumido por ver cuánto me quitan. Y ya de paso también podría hacer el equipo este de aquí. Lo digo también por intentar hacer tiempo para que vuelvan a retoquearse los mercenarios de aquí y la cárcel. Y volver a buscar, aunque sea a lo mejor por mi cuenta, a buscar a ver si encuentro algún... Algún bruto para el vídeo siguiente. Bueno, ya lo veremos. Gente, no sé. Depende del tiempo que tenga. Lo puedo hacer o no. Y ya os comento en el vídeo siguiente si lo he hecho, pues los resultados que hemos tenido, ¿no? Pues nada. Hemos terminado ya en principio la historia principal de aquí de Tiltren. Así que hemos ya casi terminado esta zona. Nos faltan las dos cosas también importantes. Que es el boss y la tumba. Que también quiero ir a hacerla pronto. Pero, como digo, para ellos necesito otros dos soldados antes de poder ir para allá. Ya con eso habremos terminado esta zona. Pues nada. Bastante chula, ¿eh? Ya lo tenemos casi todo listo de aquí. Dejamos el vídeo por aquí, gente. Que llevamos ya un tiempecito también. No he puesto el cronómetro. No sé cuánto llevamos. Pero yo creo que por lo menos una hora tenemos que llevar seguro. Así que nada. Como siempre digo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este magnífico War Tales. Hasta luego, gente.